Hola gente, ¿cómo va? Bueno, la idea para hoy es hacer un juego microbit un poquito más largo que lo que venimos haciendo pero que va a estar bueno y que consiste en adivinar la combinación de una caja fuerte entonces bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar un dibujo de caja fuerte como no tenemos ningún icono podemos dibujar simplemente ahí un cuadradito como si fuera la puerta de la caja fuerte y acá podemos hacerla donde estaría la combinación entonces al iniciar por ejemplo mostramos lo que sería la puerta de la caja fuerte entonces, ¿cómo va a funcionar esto? la idea es que yo voy a tener que abrir esa caja fuerte adivinando una combinación de cuatro dígitos, digamos de cuatro símbolos que vamos a lograr con los botones A y B o sea que cuando yo presiono el botón A sería como decir, bueno, A cuando presiono B, B y así sucesivamente por ejemplo, miren cuál va a ser la idea yo voy a tener por un lado voy a tener por un lado un texto con la solución ¿qué va a ser? pongámosle que es la combinación es A, A, B, A esa va a ser la combinación que va a abrir la caja ¿no? entonces yo siempre voy a chequear voy a tener una variable voy a tener una variable que va a ser, la variable se va a llamar combinación ¿ok? cuando arranca cuando arranca la combinación está vacía es una caja vacía o sea, no tiene absolutamente nada es una cadena vacía ¿no? entonces yo siempre voy a chequear que si la combinación es igual si la combinación es igual a la solución al código que yo puse ¿qué va a pasar? voy a mostrar lo que hay adentro por ejemplo podría poner una carita contenta o puedo poner no sé un tesoro creo que hay un diamante acá si mal no recuerdo voy a bajar yo acá ¿está? el diamante o podríamos dibujar un signo de peso lo que a ustedes les parezca ¿está? o sea, ¿cuándo se va a desplegar eso? cuando la combinación sea igual a la correcta ¿no? entonces ¿cómo hago yo? ¿cómo voy a hacer yo para poder darla empezar a digitar la combinación? bueno esto va a ser así al presionar el botón A ¿qué es lo que va a pasar? vamos a unir unir lo que está en la variable combinación A con la letra A ¿está? entonces miren cómo es entonces entonces ponemos lo que está en la variable combinación A lo que ya había en esa combinación más la letra A ¿bien? voy a hacer exactamente algo muy similar cuando presiono el botón B cuando presiono el botón B voy a tener lo que ya había en la variable combinación más la B ¿está? y entonces si esto está funcionando bien y yo hago la combinación correspondiente en algún momento la caja C tiene que abrir miren A A B A espectacular notable ¿está? bien hay que pulirlo un poquito más para que sea un juego por ejemplo si no es la versión correcta si los intentos son cuatro por ejemplo y no es la versión correcta vamos a poner una cara triste y volver a empezar eso puede estar bueno ¿está? entonces vamos a ver cómo hacemos eso tendríamos que contar los intentos que tenemos entonces los dígitos hacemos una variable que se llame dígitos ¿está? entonces este podemos establecer esos dígitos cuando arranca en cero ¿está? y los dígitos cuando se presiona un botón cambian por uno ¿está? entonces vamos a chequear acá en el mismo en el por siempre voy a correr yo ahora estoy molestando ahí está espectacular vamos a chequear en el por siempre en lógica vamos a buscar otro sí y vamos a decir que si los dígitos son iguales igual vamos a buscar un igual acá qué mala suerte tú ahí ahí va si los dígitos son iguales a cuatro ¿está? eh no pasó por acá si los dígitos son iguales a cuatro vamos a colocar el ícono de la carita triste ¿está? ¿y qué vamos a hacer? vamos a volver a poner eh combinación en blanco y dígitos en cero todo esto adentro de sí ¿está? puede haber alguna pequeña variante ahí pero creo que más o menos podemos arrancar bien arranca vamos a probar primer dígito una A segundo dígito una A tercer dígito otra A y cuarto dígito una B me equivoqué ahí lo que tendríamos que hacer es que también volvemos a poner eh la caja de vuelta ¿está? lo pruebo de vuelta arranca de vuelta primer dígito una A segundo dígito una A tercer dígito una A cuarto dígito una B me equivoqué volvió a la caja entonces vamos a probar ahora A A B A espectacular vieron qué pasó me lo dio me lo dio pero siguió qué pasó cuando entré en esta parte de acá mostró el diamante pero siguió hacia abajo y también corrió esta otra parte de la programación para solucionar eso vamos a poner todo esto dentro de un sino ¿está? o sea si la combinación es correcta mostrame el diamante si no era correcta y si los dígitos son cuatro ahí sí nos vamos ¿está? y bueno y ahora sí arranco de vuelta porque me parece que está pronta le pueden agregar sonido le pueden agregar un montón de cosas a este una, dos, tres A una B marché una, dos una otra espectacular vos si se animan le pueden agregar también hasta una interfase para definir el código me parece que este es un ejemplo que está bueno 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 vale la pena este realizarlo ni que hablar si empiezan a jugar con las pinzas cocodrilo y este y ponen también algún botón que se pueda tocar puede andar muy interesante gente nos vemos en el próximo video ¿sabes?